La actriz Geraldine Bazán desmintió los rumores que aseguraban se encontraba enojada con su mamá Rosal Bortis, quien según ella es muy amiga de los medios de comunicación. Pues mira, la verdad es que ustedes conocen a mi mamá de toda la vida y así como yo poder ponerle un alto, aunque se lo he dicho muchas veces, pues sí, al final de mami si tengo algo que decir, lo digo yo, pero al final es mamá. Y seguramente yo haría lo mismo, a lo mejor diferente, si estuviera en la misma situación con alguna de mis hijas. Sí le he dicho, pero a mi mamá uno no le puede decir nada. Entonces ya, no, está aquí, para nada. ¿Por qué? Pues es su amiga, ¿no? Si les encanta, a ustedes les encanta estar ahí preguntándole. Por otro lado, nos confesó cómo hablará con sus pequeñas respecto al momento en que les tenga que presentar a su nueva pareja. Pues eso no, eso no creo que se tenga que discutir públicamente, la verdad. Y al cuestionarle por los supuestos rumores que indican Irina Baeva les infiel a Gabriel Soto con el actor Sebastián Rulli, la actriz nos comentó. No tiene nada que ver conmigo, ¿tienen alguna otra pregunta más interesante? Por último nos confesó que será la próxima reina en la Marcha del Orgullo Gay 2019. Aquí se lo dejamos. Bueno, pero eso ya es otra historia, eso ya es otra historia, oigan, eso ya es otra historia. Bien, muy contenta. Bien, la verdad es que he ido un par de veces a la marcha, me parece algo muy positivo, que se haga de manera ordenada, de manera divertida, de manera, hay que respetemos, ¿no? Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara.